El Tecnico en vivo en general es un espectáculo bastante mezcla títeres con banda de rock, con una tremenda producción, es un espectáculo que es una compañía bastante singular y en ese sentido hemos encontrado en México un lugar con un público muy receptivo a ese espectáculo. Pero yo dentro de esa singularidad a veces cuesta explicar un poco cómo funciona la dinámica de 31 minutos. Habemos humanos en escena, hay títeres, hay una banda que está sonando por un lado, hay todo un despliegue de coreografía y cosas así. Nosotros en realidad sentimos que México es como el segundo hogar de 31 minutos y nos parece curioso porque en realidad a nosotros nos pasó tan bien cuando éramos chicos que nos influyó mucho la televisión infantil mexicana, sobre todo lo hecho por Chespirito, entonces para nosotros es muy como una vuelta de mano la idea de que también 31 minutos ahora influya a mexicanos. Por ejemplo, yo he visto mucha gente decir la palabra fome y me han dicho que es porque viene la canción de 31 minutos. Para nosotros los personajes son construcciones como cualquier ser humano. Sucede un hecho muy, que es una especie de descubrimiento, que al ser títeres se transforman, sobre todo para los niños, son personajes que no solo tienen encanto sino que generan mucha confianza. Nosotros creemos que esa confianza tiene que ver con uno, con esta cierta ingenuidad del títeres o cierto elemento medio de jullete, pero por otro lado porque están cargados de humanidad. Los personajes infantiles tienden a ser meros receptáculos de alguna cualidad o son muy unidimensionales en general. Y los grandes personajes infantiles, ahora está, bueno, en la feria uno puede ver muchos libros de Roald Dahl, por ejemplo, son personajes con muchos lados, con muchas dimensiones, digamos, y eso es lo que lo hace atractivo. Bueno, tremendo Tulio Tour, hemos hecho bastantes obras, pero con esta quisimos volver un poco al formato más televisivo y un poco más a la parodia. Entonces lo que hicimos fue parodiar lo que es los homenajes, los típicos homenajes televisivos y en este caso es un auto homenaje de Tulio. Entonces trata, por supuesto, de tener toda la dignidad de un homenaje, pero como está autoproducido, imagínate el desastroso. Y también aprovechamos nosotros de hacer esta obra que la estrenamos en México para mostrar varias canciones que nunca antes habíamos hecho en vivo. Así que estamos súper entusiasmados. De hecho, en Guadalajara es el último show de la gira en México y nos estamos quedando con ganas de hacer unas más. Que probablemente hay algo más cercano con México. Queremos hacer, ya estamos en conversaciones, para hacer algo que ya se convirtió en una especie de pequeño clásico en Chile, que es el especial de Navidad de 31 Minutos. Para hacerlo acá, o por lo menos en Ciudad de México. Espero que alcancemos a venir para acá también a Guadalajara. Y eso nos entusiasma porque ya surgió como una posibilidad real. Hola, soy Álvaro Díaz, director y creador de 31 Minutos y envío un gran saludo a los televidentes de C7 Redes.